Es un gusto presentar para este programa el servicio de kinesiología del licenciado Alfredo Acevedo. Nuevo espacio, nuevos servicios, nuevas prestaciones. Hola, sí, buenas tardes Rosana. Sí, la verdad que disfrutando y mucho de este nuevo servicio. Bueno, a ver, nosotros nos fuimos de los consultores externos del norte, seguimos con la misma relación con Sanatorio del Norte, por supuesto, trabajando conjuntamente con ellos. Lo que hicimos simplemente es trasladar el centro de rehabilitación a un lugar más amplio, más cómodo. Como ahora has visto, Rosana, tenemos mucha comodidad, mucho más espacio, mucha más capacidad, digamos, y cosas nuevas también, inclusive. Así que el servicio se llama ahora Centro de Rehabilitación Integral Licenciado Alfredo Acevedo. Hablemos un poco de los espacios y de esos ambientes que ya están mostrando las imágenes. Y bueno, mira, los espacios tenemos, momentáneamente tenemos el gimnasio de rehabilitación general para patologías, distintas patologías, de las que te puedas imaginar, porque ahora tenemos kinesiólogos especiales, específicos en cada área, digamos, siempre supervisados por mí, digamos, y cada uno trabajando dentro de su área, y estamos teniendo terapias nuevas, otras alternativas. También vamos a comenzar con medicina alternativa, como ser todo tipo de reiki, de relajaciones con traspaso de energía, queremos traer yoga, y en fin, vamos a ir contando de a poco lo que vamos a hacer, la parte de acupuntura también, Rosana, todo lo que sea alternativo, que es una medicina que coayuda al tratamiento tradicional, que está muy bueno, digamos. Y bueno, después tenemos el área de la parte de fisioterapia, donde tenemos las camillas, las camillas cómodas, con todos los aparatos, después tenemos específico el área de RPG, tenemos específico el área de niños, y tenemos específico esta área que es mía, exclusiva por ahí, para las técnicas específicas, toda la técnica es de piropraxia, así que vamos sumando y nos vamos agrandando. Y algo re importante para los pacientes que vengan al servicio, también tenemos estacionamiento propio, donde pueden estacionar sus vehículos, auto, moto, bicicleta, así que es una gran ventaja en el centro, que por ahí es una dificultad para el paciente. Estás participando de más de cursos y capacitaciones, que todo suma a la hora de dar más servicios al paciente. Sí, sí, seguramente yo no paro con los cursos, con el perfeccionamiento, uno no se puede quedar en la medicina Rosana, y ahora, bueno, este fin de semana hice justamente un curso, taping, el curso de taping, son por ahí, habrán visto por ahí las bandas de colores que uno se pone, que como que está de moda, digamos, pero en realidad no es la moda, sino es la acción de esas bandas de colores, y tiene su significado el por qué los colores de esa banda. Es una técnica muy buena, muy noble, donde prácticamente es instantáneo con el dolor del paciente y otras alteraciones que tenga el paciente. ¿Le contamos a la gente dónde está este nuevo servicio? El servicio se encuentra, estamos a media cuadra donde estábamos actuando anteriormente, es Córdoba 593, casi mayo, sería entre mayo y quintana. ¿Quiénes nombra en este programa y pacientes de PAMI siempre con un mismo especial? Con un mismo especial, Ruxana, vos sabés que los que nombran tu programa siempre tienen una atención muy especial, un descuento especial, y también a la gente, los afiliados de PAMI, no atendemos, no tenemos ningún tipo de relación con PAMI, nosotros lo que hacemos es a los afiliados de PAMI, presentando el carnet lo hacemos el 50% en todos los tratamientos. ¡Gracias!